...tenimos en desayunos informales y ya Lucía va a presentar a nuestro próximo entrevistado. Bueno, sí, lo decías Leo antes de ir a la pausa, la semana pasada murieron 400.000 gallinas ponedoras a causa de la terrible ola de afector que afectó a prácticamente todo nuestro país. Esto llevó a que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decretara la emergencia avícola en todo el país por 90 días y bajo este panorama es que productores del sector se reunieron con autoridades de la cartera y con el Banco República que está estudiando la posibilidad de desarrollar líneas de crédito justamente para ayudar a los productores afectados. ¿Cómo afecta esto a los productores y cómo afecta esto a los consumidores? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Para hablar de este tema recibimos a Nicolás Chiesa, director nacional de la granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días. Un gusto acompañarnos. Bueno, cuál es el panorama inicial, la primera pregunta que queremos hacerle, en qué se encuentra el sector hoy. A ver, empezando a recomponer lo que fueron los días más negros, te diría yo, para la avicultura nacional, donde realmente, como tú lo dijiste ahora en la previa, la mortandad ha sido histórica, con una afectación que suponemos va... Estamos todavía con los números finales, pero va a rondar esos números. Y bueno, lo que hizo un llamado de atención a todos, al sector productivo, a las gremiales, a los productores, a nuestros técnicos del Ministerio. Bueno, hay cosas y muchas cosas para mejorar, porque sin duda esto que pasó no puede volver a suceder. Agarró realmente a una situación que los productores no estaban preparados para enfrentar esta situación. Y bueno, en eso, como Ministerio, apoyar, acompañar a los productores para prepararse, porque no hay vacuna contra esto, esto probablemente en algún momento va a volver a acontecer y tenemos que estar preparados. Y a propósito de eso que decía, esto va a volver a acontecer y en realidad no puede volver a pasar por lo que implica para el sector, eso es lo que ocurrió, la alta mortandad que se dio de gallinas. Tiene que ver, obviamente, con el calor, pero había medidas de prevención que se podían tomar a nivel de la infraestructura, de los espacios, para evitar que eso ocurriera o inevitablemente con ese nivel de temperaturas, si siguen ocurriendo, este episodio se va a volver a repetir. A ver, medidas hay, hay varias. El sector avícola en general, tenemos, diría que podemos diferenciarlo claramente a grueso modo en dos, en lo que es la producción de huevos, las aves de postura y la producción de aves de carne que producen los pollos para consumo. Hoy lo más susceptible a esta sola de calor históricamente siempre fueron los pollos de parrilleros, que le decimos que, bueno, que producen la carne, y en el pasado habían habido algunos eventos de mortandad. Es por eso que el sector avícola que produce este tipo de pollos se estignificó, ha hecho inversiones, ventilación, humedificación, sobre techos, sombras en los galpones, se preparó realmente para este tipo de eventos. No así, no se, vimos muchas falencias en el sector de productor de huevos, porque, bueno, la gallina de por sí es mucho más resistente al calor. Pero estas temperaturas, estas condiciones fueron inauditas, históricas, y lo que causó, quedó demostrado que, bueno, que es necesario medidas para mitigar el calor. Tenemos muchísimas medidas que el productor puede empezar a ceder, algunas que son más económicas, a veces más por falta de conocimiento, y otras como de tecnología de punta, donde hay productores hoy que están produciendo huevos en galpones automáticos, en galpones climatizados, donde la temperatura es constante todo el año. Y, bueno, ahí tenemos un abanico enorme de posibilidades, y tenemos que acompañar al productor para que haga esas mejoras, realmente, que es lo que hace que esto no vuelva a pasar. Y es por eso que en esta mortandad, la mortandad fue principalmente en los productores de huevos, no así en los productores fasoneros de pollo, que le decimos, que crían las aves parrillero. Ahí la mortandad no llega al 3%, algunos productores que, bueno, que tuvieron quizás algún problema en cuanto al manejo de esta medida. Pero en general, productores que tuvieron 0 mortandad, 0,5. No así en productores de huevos que tuvieron 40, 50% de mortandad. Eso habla claramente de que el sector no estaba preparado para enfrentar esta situación. Ahora, se habla mucho del impacto económico, incluso le vamos a preguntar cómo afecta el precio del huevo, esto, en fin, una serie de variables para la industria avícola. Y me veo en la obligación de decirle, no soy vegetariano, como todo tipo de carne, pero realmente no me gusta participar de una industria en la cual los animales están en una condición de que mueren masivamente porque hacen unos grados más de calor. Y bueno, en lo que hablábamos, esto fue un golpe duro, pero bueno, tienen que marcar un antes y un después para que los productores, nuestros productores granjeros, sean conscientes de la situación que están. Esto no puede volver a suceder. Y cuando hay 30 grados, 32 grados, también mueren este, porque es un problema que parece como que no lo conocíamos. No. Es decir, hubo 40 grados y murieron una cifra así maustrosa. Pero cuando hay 30, 35 grados, ¿hay una mortalidad importante de gallinas también? No, 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 acá se juntaron a más dos condiciones importantes, la alta temperatura y la alta humedad. Entonces, cuando se juntó, se hizo la tormenta perfecta para que esto suceda. Esos valores de temperatura, el pollo y más la gallina, lo tolera perfectamente. No, 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 esto fue un combo que históricamente en Uruguay nunca había pasado. La producción de huevos en Uruguay es histórica. Sí, es la primera vez que acontece una situación de este tipo en la gallina que afectara de esta manera. Hablás con productores históricos de dos generaciones que producen de la misma forma que vienen produciendo y nunca había acontecido esta situación. Pero para ser más explícito en función de lo que preguntaba Leo, ¿estamos hablando de que muchas de estas muertes son, en realidad, las prácticas de este sector, más allá de que falta tecnología, están reñidas con lo que son las buenas prácticas de bienestar animal? O sea, ¿es ese el fondo de la cuestión que produjo este problema? No, hubieron condiciones para que esto ocurriera. A ver, es como si mañana hubiera habido, no sé, un evento climático catastrófico en el campo y han producido muertes de otro tipo de animales. Y bueno, esos eventos fueron porque los productores no estaban preparados. Digo, entonces, ¿que tenemos que cuidar el bienestar de los animales? Sí, entonces, por eso tenemos que tomar esta medida. Pero las medidas no son un poco llevarlo a que esto no fue por un mal manejo del bienestar de los animales. Es que el sector no estaba preparado porque históricamente esto nunca aconteció. Entonces, el mundo se prepara en función de las condiciones ambientales de cada país. Y bueno, hay zonas donde esto es mandatorio, si no, no podés producir, tener animales. Y nosotros que estamos en una situación a veces más benigna para este tipo de casos, no era necesario. Pero hoy quedó demostrado que esto... Sí, preguntarle cómo repercute esto en el sector y a nivel de los consumidores. A ver, en los consumidores, como yo lo señalé bien claro, en lo que es la producción avícola de carne, no hay ninguna afectación. El consumidor, la plaza está bien abastecida con todos los industriales. No hay faltante de producto. La mortandad fue mínima. No hay faltante. ¿Y aumento de precios? En el caso de huevo, en la carne no va a pasar. Eso no es... Insisto, al contrario. Hay una muy buena producción y muy buen stock de carne, no va a haber problema. Los industriales regulan bien la producción. En el caso del huevo, esto es... El huevo sí se maneja mucho por oferta y demanda. Y bueno, se puede producir, en menos de estos días, se ha ocurrido un incremento de precios en el huevo. Hay que recordar que también el huevo en el último año viene con valores históricos de piso. Realmente hay que... Generalmente los productores de huevos este año han producido en el costo, por debajo de los costos. Con una situación, bueno, que eso ha beneficiado muchísimo al consumidor uruguayo. Que el consumidor uruguayo, como así como todos los productos de la granja, bueno, ha podido consumir a veces a muy buenos precios por el sacrificio de los productores. ¿Va a producir un incremento? Sí. Ya hemos tenido reuniones con las gremiales. En todo este proceso hemos tenido muchas reuniones con la opción de productores de huevos, con los fasoneros, para que, bueno, eso no sea un argumento para un aumento desmedido. Hay un aumento sí, pero no dentro de los valores históricos. La producción de gallina que está se va a empezar a recomponer y, bueno, la oferta va a estar asegurada de huevos para todo el país. Bien, Nicolás Chiesa, Director Nacional de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por estos minutos con desayunos. A las órdenes. Hasta luego. Bueno, y ahora...